... Señoras y señores, muy buenas noches. Aunque no es este un horario ni un día habitual en la emisión de 30 minutos, esta noche vamos a ofrecerles de nuevo el reportaje sobre Alcácer Vidas Marcadas, elaborado con motivo del décimo aniversario del triple crimen. Dada la gran acogida y el interés que este programa sustituyó el pasado lunes, hemos recuperado dicho documento donde se aborda cómo son 10 años después las vidas de varios de los principales afectados por la tragedia de Alcácer. Vidas Marcadas es principalmente un reportaje de investigación que ha tenido gran repercusión social al rastrear mediante cámara oculta la escurridiza pista del dinero. Más de 468.000 euros, unos 78 millones de pesetas, recaudado por la Fundación Niñas de Alcácer, creada por Fernando García, padre de una de las niñas asesinadas. La emisión de Vidas Marcadas en la televisión valenciana ha propiciado que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia abriese una investigación penal a Fernando García para comprobar la veracidad de algunos hechos denunciados en el programa. Fernando García abre como cada día desde hace un año y medio la tienda de colchones que tiene en Cazarroja. Un establecimiento situado prácticamente frente a la casa de la familia inglés. Neusa Martins acaba su jornada laboral. Cada mediodía, la matriarca de los anglés pasa por delante de la tienda de Fernando. La madre del asesino y el padre de una víctima obligados a cruzarse cada día. Igual que el destino cruzó trágicamente la vida de sus hijos hace diez años. El día que se fue, pues como si estuviera viéndola. Como si estuviera viéndola. Me dijo, mamá nos vamos, mamá me voy, normal. Se iba y yo acababa de llegar del trabajo, igual que ahora, yo trabajaba en la cooperativa. Y me dijo, me voy, mamá, ahí está Toñi. Nos vamos, porque han llamado a la puerta. Y está esperándonos, pero yo no sabía quién estaba esperándolas. Y era Miriam. Y tengo un recuerdo muy bonito de ella cuando se fue. La noticia ha caigut como una bomba. Esta vesprada trobaban los cossos de las tres chiquetas del Cácer. La aparición trencaba de colp todas las esperanzas que se habían mantingut en peo desde el pasado 13 de novembre, cuando desapareguera en cambio de una discoteca. 24 horas después, la noticia había dado la vuelta al mundo. Cácer se convirtió en un plató de televisión. Los programas especiales se repetían en todas las cadenas. En Alcácer se encuentra Paco Lobatón, que va a hacer en nuestro espacio. Y es muy importante que lo haga, porque ha seguido desde muy cerca toda la historia de estas tres niñas de Alcácer, un especial de quién sabe dónde. La vida sigue y la programación de televisión española, de la primera de televisión española también. Y ahora, vean ustedes en sus pantallas, como cada jueves, el primer juego. Rosa Folk nunca comulgó con todo este despliegue. Se mantuvo siempre en un segundo plano, más íntimo. No quería cambiar sus hábitos de vida. Se apartó de la línea mantenida por las otras familias. La gente se dividió en el pueblo. La mayoría pensaban que Fernando lo hacía todo, que yo no hacía nada. Yo me había quedado en casa y no quería saber nada. No quería sacar quién había matado a mi hija. No, eso no es así. Yo sí que quería saber quién había matado a mi hija. Y quería que lo pagara, y sigo queriendo que lo pague. Lo que no quiero son mentiras, quiero realidades. No fantasías, realidades. Fernando García recorría toda España buscando apoyo popular. Pedía justicia y castigo ejemplar para los asesinos y violadores. Quería recoger medio millón de firmas para conseguir el cumplimiento íntegro de las penas. Abordó muchos proyectos. El primero, construir un monumento que recordara a su hija y a las dos amigas. Cuatro años de iniciativas que cambiaron su vida hasta convertirse en un auténtico padre coraje. La gente que resulta directamente afectada, como es el asesinato de un hijo, tiene varias maneras de enfrentarse a ese terrible duelo, a esa pérdida. Una de ellas es, precisamente, protagonizar una especie de movimiento o corriente que intente sacar algo positivo de aquello. Pero desde el punto de vista psicológico es claro que cuando una persona intenta modificar los acontecimientos, intenta hacer algo, intenta contribuir con su esfuerzo a que las cosas sean de otra manera, está intentando sanar, está intentando curar esa herida tan tremenda. En noviembre de 1996, la causa particular de Fernando García llegaba a su momento más álgido. Cambia de abogados y por primera vez tiene acceso directo a todo el sumario. Ve cosas que no le cuadran y fabrica una nueva teoría sobre el crimen. Se deja asesorar por un controvertido criminólogo e inicia un intenso periplo televisivo. Cegado por la búsqueda de la verdad, no escatimaba ningún detalle por escabroso que fuera. Yo creo que se tenía que ir cara a la justicia, no cara a divulgar lo que le habían hecho a las niñas. Porque yo creo que así no se encontraba lo que estaba ahí. Porque si vas diciendo, a las niñas les han hecho esto, les han hecho aquello, les han hecho lo otro, ¿esto es buscar la verdad? No. Esto es divulgar lo que les han hecho. ¿Para qué? Esto para mí es no, para mí era veneno. Para mí era veneno. Yo tampoco lo veo bien, pero me tengo que aguantar. Porque este hombre iba por ahí y yo creo que sería por bien. Porque uno son los tres. A mí no me han parecido bien tampoco muchas cosas, pero claro, a ver, a ver si se cogen pistas de algo y claro, vas dejando. Fernando Gómez lo dejó todo en manos de Fernando García. Hasta el año pasado, en que se jubiló, trabajaba en una empresa de Alcácer. Ni podía, ni se veía con ánimos de viajar por toda España. Pero Fernando García ya no era el mismo. La teoría de la conspiración se había apoderado de él. Cada vez quedaba menos tiempo para la celebración del juicio. Y el despliegue mediático era total. Llegó incluso a Internet. Se abrió una página web de las tres niñas. Se pedía dinero a través de una cuenta bancaria y se publicaban encuestas con el objetivo de sembrar dudas sobre la versión oficial de los hechos. La que acusaba a Miguel Ricard y a Antonio García. En el Camis Reyal de Catarroja continúa viviendo parte de la familia Anglés. Desde la ventana de su cuarto piso ven la tienda de su nuevo vecino. Apenas 50 metros los separan y se hace inevitable el contacto. Teníamos que comprar colchones y fuimos y entrémos y yo me quedé alucinado cuando lo veía. Pero alucinar el sentido de, ¿y usted qué hace aquí y tal? Bueno, porque no había que ir a la tienda. Ah, pues nada, porque vinimos a comprar los colchones y tal. Como era más cerca y no tenía transporte, pues nada, veía el patio que el patio se iba a bajar. O sea, porque no era por ir a hacer la pelota ni muchísimo menos. No, porque no necesitábamos colchones y camas. Compramos cuatro colchones y tres camas. Sí, de frente a mi casa está. Siempre está en un bar tomando cafelito y todo eso. Y a mí no me dice nada. Yo saludo a él y él a mí. No me dice nada. Fui a comprar camas y todo el hijo, yo, para mis hijos. No me dice nada. Para mí es buena persona. Sabe que yo no tengo culpa de nada. No tienen la culpa de nada, pero arrastran el estigma de su apellido. Llamarse a inglés les ha complicado la vida y han decidido eliminarlo. Pero romper con el pasado no les garantiza el futuro. Por los problemas que teníamos. Por la gente que habla mucho y apuntaba mucho y no tienen siempre con lo mismo y siempre con la misma pasta. Entonces, hemos cambiado todos los apelidos. Gracias a mí que estoy viva. ¿Sabe? Mi apelido y luego un apelido diferente. No puedo decir. Para cambio, para que no se tuviera ya borrar ya langres de una vez. ¿Sabe? Para quitar langres de encima. Nosotros queríamos borrar ya langres de nuestra vida. Y hemos conseguido. Ha repercutido evidentemente de manera negativa hasta el punto de tener que, sin querer, tener que cambiarme el apellido. Porque yo creía que no, que la gente no iba a juzgar a una persona que no tiene nada que ver. Pero por lo visto sí. Entonces, me cambió los apellidos. Y he intentado hacer una vida normal, como un ciudadano normal y corriente. Son también víctimas de las acciones de su hermano Antonio. El que los ha marcado para siempre y de quien nunca se ha vuelto a saber nada. El triple asesino consiguió escapar. Y la Guardia Civil solo detuvo a su cómplice. Miguel Ricard. El 12 de mayo de 1997, la atención se centra en la audiencia de Valencia. Empieza el juicio de Alcácer. En el banco de los acusados se sienta Miguel Ricard. La gente se vuelca, en este caso, y en la figura de Fernando García, símbolo de la lucha por la verdad. El padre de España. ¡Fernando! 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 Las muestras de apoyo se multiplican. La gente pasa de los abrazos a las ayudas económicas. Todos quieren estar al lado de Fernando García. Sus teorías han impactado. Un grupo de fieles se entrega a su causa. No se pierden ni una sesión del juicio. Le siguen allí donde va. Improvisan mesas petitorias para recaudar fondos. La colaboración es máxima. Mujeres como esta se entregaron a ayudarlo. Es el embrión de la futura fundación de las niñas de Alcácer. En la misma entrada del Palacio de Justicia ponen una mesa y ponen un cartel y eso para ayuda de la asociación de la niña de Alcácer. Y fue así como empezó la gente viniendo y eso al juicio y entregando cheques a Fernando García, quien íbamos a diario, pues se lo daba en mano el dinero. Fernando se ha convertido en un ídolo. A las puertas de la audiencia le entregan sobres cargados de dinero y talones. Se organizan actos benéficos por todo el territorio valenciano. Una campaña incansable. De plató en plató. De Valencia a Madrid. Y de Madrid a Valencia. Así cada día, dos meses y medio, el mismo tiempo que dura la juición. Por la sala segunda de la audiencia de Valencia desfilarán más de 100 testigos. La mayoría de ellos intrascendentes que el tribunal ha de aguantar con una paciencia estoica. La coartada de Ricard se desmonta y día a día se ve más claramente su participación en el crimen. Miguel Ricard me parece a mí el típico, el típico cómplice, acompañante y valido de un psicópata. Duro y puro como es Anglés. Este es el segundo de a bordo, es un poco el bufón, es el valido necesario para que el otro pueda llevar adelante sus sueños tenebrosos. Y en la historia de la criminología hay muchos ejemplos así. Sí, un psicópata listo, duro, frío, brutal, que necesita a alguien que le secunde y que le apoye. No es que sea mejor Ricard que el primero, pero sí menos duro y probablemente menos capaz de hacer las cosas que hizo el otro si tuviera que actuar en solitario. Durante el juicio, la actitud de Fernando García y sus abogados se vuelve cada vez más incomprensible. Intenta suspender el juicio en repetidas ocasiones. De acusar a Miguel Ricard pasan a convertirse en sus defensores. Al final terminan pidiéndoles sólo una pena ridícula. Y que, naturalmente, la pena imponer sea la máxima del artículo 451 de este caso de tres años. Una petición y una actuación en conjunto durante la causa que podría formar parte del anecdotario jurídico español. El tribunal, presidido por el magistrado Mariano Tomás, nunca tiene en cuenta las teorías enrevesadas de Fernando García, que implican a gente importante en el triple crimen. ¿Pero qué gente importante estaba ahí? ¿Estaban acaso los ministros? ¿De Valencia? ¿De Madrid? ¿O qué pasa? Yo he ido muchas veces. Yo he ido a hablar con el delegado del gobierno, con los dos que ha habido. He llamado por teléfono donde ha sido necesario. Yo me he movido, pero lo que no me gustaba era llevar una cámara detrás, ni ir diciéndole al periódico o a la prensa, porque yo, esa es mi manera de ser. Queda el juicio visto para sentencia. El 5 de septiembre se hace pública la sentencia. Miguel Ricartes condenado a 170 años de prisión por el rapto, violación y asesinato de las tres niñas de Alcácer. En este centro penitenciario de Manzanares, Ciudad Real, cumple la condena Miguel Ricart. Es la prisión donde ha pasado la mayoría de los 10 años que lleva entre rejas. 10 años de buena conducta y silencio. Desde que fue condenado, ha mantenido un intenso contacto con un protésico dental de Valencia. Un hombre a quien conoció durante el juicio, que le ayudó económicamente y le hizo llegar ropa. Miguel Ricartes ha escrito con él regularmente. Más de 30 cartas que ahora ven la luz por primera vez. Cargadas de palabras, pero con una principal petición. Dinero. Numerables ocasiones, a través de las cartas, podemos verlo, que me pide dinero. Siempre. No tiene otra meta, otro objetivo, no pide dinero. Necesito que me ayudes, Antonio. Necesito que Fernando me ayude, Fernando García. Lo mencionan sus cartas. Necesito que Juan Ignacio Blanco me eche una mano, que no tengo un duro. Cartas de todo tipo. Unas contienen amenazas de suicidio. Otras, referencias bíblicas y poemas. En ellas reitera también su inocencia y dice que el día que salga a la calle, se someterá a la prueba de la máquina de la verdad. Son dos años de relación que incluyen también tres visitas a la prisión. Miguel Ricartes no es una persona que mira a los ojos. No mira a los ojos. Es una persona que te está contando una película según su conveniencia. La persona que dice la verdad, en carta, en teléfono o en persona, siempre te va a decir lo mismo. En cambio él no. Cada vez te dice una historia distinta. Y entonces te das cuenta que es una persona que miente. Y que no te está contando nada. No le interesa contarte nada. Finalmente, la relación se rompe de manera definitiva. Ricartes, de 32 años y sin apoyo familiar, pierde el único contacto con el exterior. Cuando acaba el juicio, Fernando García ha recaudado 78 millones de pesetas. Decide destinarlos a una buena causa. Constituirán la dotación inicial de la futura fundación de las niñas de Alcácer. La asociación anima a tratar de, primero, ayudar a las familias en caso de que niñas con una desaparición o una muerte o una criatura. Ayudarles en cuanto a respecto de jurídicamente, psicológicamente, en todo lo que puedan hacer por estas familias o por la persona. Y tratar de que eso sea una realidad que siga algo muy serio y que perdure mucho. Al día siguiente de acabar el juicio contra Miguel Ricart, la fundación se presentaba oficialmente. El acto se celebró en un salón de bodas de Beniparrell. Fernando García era el presidente y Juan Ignacio Blanco el secretario. Sus principios, luchar contra la corrupción de menores, contra la prostitución infantil y ayudar a las familias de víctimas de estos delitos. Eran tiempos de promesas y de mucha actividad. Pero desde ese momento, todos los movimientos de la fundación acaban envueltos en una falta de transparencia. Blanco y García quieren editar libros y CDs para recaudar más fondos. Crean una sociedad paralela, Son Expresión, con sede en Madrid. Ellos se quedan a la sombra y como titular de esta empresa figura únicamente la esposa del criminólogo. Comercializan un disco compacto que contiene temas de homenaje. Los músicos cedieron los derechos a la fundación. Según ellos, la tirada fue de unos 20.000 ejemplares. No existen datos sobre el número de ventas. El trabajo se hizo sabiendo que nosotros no íbamos a sacar nada de ahí más que lo que pudiera sacar la fundación, que es lo que nosotros queríamos. Honestamente, nosotros honestamente lo que queríamos es que la fundación tuviera repercusión y saliera para adelante. La misma sociedad edita un libro en el que se explican las desacreditadas teorías de Fernando García sobre el caso Alcácer. En él se muestran fotografías explícitas y en color de los cuerpos de las niñas y las autopsias. Se abre un periodo de enfrentamientos legales. Rosa Folk se oponía a una fundación que llevaba el nombre de su hija y vulneraba su honor. Me dijeron que estaba en un lugar lejano vendiendo libros. ¿Pero para qué tanto vender libros? Fernando quería hacer una fundación. ¿Una fundación de Fernando García y Juan Ignacio Blanco? No. Mi hija no estará en esa fundación. ¿Por qué? Porque para mí no son unas personas legales. No son unas personas que hayan hecho para mí algo positivo. Si hubieran sido tales personas, yo hubiera apoyado esa fundación. Pero no. Y entonces yo me opuse a esa fundación, que por cierto, a día de hoy no existe esa fundación. El gobierno toma cartas en el asunto. En abril de 1998, la Secretaría General de Asuntos Sociales atiende la demanda de Rosa Folk y prohíbe la inscripción de la fundación con el nombre Niñas de Alcácer. En ningún momento Fernando García intenta registrarla con otra denominación. Por tanto, la fundación como tal no ha existido nunca. Si la circunstancia por la cual no se permite la inscripción de una fundación es precisamente la denominación que se le ha dado, nos encontraremos con que es muy fácil, es la cuestión más fácil de resolver, precisamente en una fundación, en la cual no requieres una certificación negativa como una mercantil normal, sino que simplemente cambias esa denominación por otra, que vaya en sintonía con el objeto que pretendes en esa fundación y sistemáticamente te la van a inscribir. El mismo motivo por el que se deniega el registro de la fundación lleva a los tribunales a retirar el polémico libro de Juan Ignacio Blanco. La sentencia se ha ratificado hace un mes, pero una copia electrónica del libro se puede consultar hoy en día en Internet. Páginas web que se muestran de acuerdo con las tesis de Fernando García lo reproducen íntegramente y muestran, por tanto, las desagradables fotografías. Pero no sólo eso. En estas direcciones están también el sumario completo de Alcácer y las actas del juicio. La privacidad de Internet impide saber quién se esconde detrás de ellas, quién las ha creado y continúa manteniéndolas. Necesariamente ha de ser alguien estrechamente vinculado al caso. Detrás de esta puerta se supone que está la Fundación Niñas de Alcácer. El piso está vacío desde 1998. El único vestigio lo encontramos en el buzón. Aquí nadie sabe nada de la sociedad García y Blanco. Una pregunta nomás. Es que estábamos buscando lo de la fundación de las chiquetas de Alcácer, pero no nos ahorran. No, pues ahí no están desde hace menos años. Pero ya no hay nadie ahí, ni Fernando, ni nadie? Qué va, no. Ahí está hoy todo. No queda ninguna persona ahí que pueda atender a los socios, ni a ninguno que venga a preguntar. Qué va, qué va. Sí, no hay ninguno desde España. ¿Cuántos? ¿Tres o cuatro o...? No sé ni vento, porque vamos, ahí está en una temporada, pegaré más aquí y ya venía a tres. El teléfono de la fundación corresponde ahora a un bar del polígono industrial de Silla. Allí continúan llamando personas de toda España, interesándose por las actividades de Fernando García. Nos llaman de Canarias, Burgos, Segovia, de todas partes de España. Además, muy a menudo. Es un grave problema. Te llaman de todos los sitios de España, preguntando por un libro que, según parece, mensualmente recibían de esta asociación. Nosotros no tenemos ni idea, y entonces les decimos que llamen a la policía municipal para que les informe. Pero la verdad, nosotros no tenemos ni idea de lo que se ha hecho de esta organización. La fundación se ha esfumado, pero aparentemente. De hecho, continúan abiertas dos cuentas bancarias en la oficina del Banesto de Alcácer. Una a nombre de Fernando García, donde se recaudaron como mínimo los 78 millones de pesetas que habían de ser la partida inicial de la asociación. La otra a nombre de la fundación, donde se ingresó dinero procedente de rifa y lotería. Las dos continúan activas. Lo hemos comprobado en una sucursal cualquiera de Banesto. Hola. Ahora venimos a hacer un ingreso en un conte, pero que es de una sucursal de Banesto en Alcácer. Y el beneficiario es Fernando García Mediano. Una cuenta prácticamente blindada. De los mismos trabajadores de Banesto pueden ver los movimientos. Pero sí que acepta ingresos, igual que la de la fundación. Igual para hacer ingresos no hay un terrestre. De la mateixa sucursal, ahora se n'hi ha un otro conte que sería Fundación Niñas de Alcácer. Si la fundación no existe, pero continúa aceptando ingresos, ¿qué ha pasado con todo el dinero recaudado estos años? ¿Qué destino se le ha dado? ¿Qué control se ha llevado de las cuentas? La no existencia de una entidad le inhabilita para desarrollar cualquier tipo de negocio. Todos los negocios que se desarrollaran por parte de esa fundación serían fraudulentos. Y serían fraudulentos precisamente porque no existen. Queremos aclarar por qué las dos cuentas vinculadas a la fundación continúan funcionando y por qué son inaccesibles. Vamos a la sucursal del Banesto de Alcácer y allí no son capaces de darnos una explicación. ¿Quién lo mandó? Todas estas dudas y preguntas las debería aclarar el fundador, Fernando García. En reiteradas ocasiones le hemos pedido su versión y siempre se ha negado a dar explicaciones públicamente. Él y su socio, Juan Ignacio Blanco, no han querido dar la cara y por eso los hemos ido a buscar. ... que ha estado durante cuatro años o medio cuando llegamos a ese dinero a la cuenta sin que no sabemos que no va a haber un buen hecho. Una jugada que le explicó a la gente con la batería, con la batería, con la batería de la batería, con la batería, con la batería de la batería, con la batería de la batería. Pero vuelve a tener una más de otra visita de que negocio se despacio y se despacio. Y nos vemos en la última de la vida. Es el tema de la vacunación que quiere presentar y que no quiere hacer nada. La sospecha del fraude planea desde un primer momento sobre la Fundación Niñas de Alcácer. Familias que acudieron a Fernando García se sintieron engañadas. Les pidieron dinero y acabaron denunciando esta situación. Manuela Cabanillas quería resolver la muerte en extrañas circunstancias de su hija en Murcia. Enseguida el enfado fue súper grande, porque me dijeron, mira, aquí no vamos a hacer milagro ni nada. Aquí vamos a hablar claro, Manuela. Para nosotros ayudarte a ti, tú tienes que depositar, de momento, un dinero en depósito. Y luego ya, cuando nosotros te digamos, total, que tenía que dar más dinero. Entonces le digo, pero, de momento, ¿qué dinero en depósito? Y tú dices, para empezar, 500.000 pesetas. Me dijo en qué trabajaba. Y yo le dije que trabajaba de limpieza. Y me dijo que si tenía bienes. Yo bienes no tenía. Tenía el piso donde yo vivo. Nada más. A Lidia, la hija de Rosario, la encontraron muerta en el año 93 en Calpe, y todavía no se ha resuelto el crimen. Confiaba en Fernando García y estuvo colaborando con la fundación, que finalmente se desentendió de su caso. Me dio unas papeles para que me hiciera asociada a la asociación y para que mandara todos los meses y repartiera, porque hice 100 fotocopias o más, y repartiendo amigos, entre conocidos, personal del trabajo. Yo repartí muchas papeles, para que la gente, claro, colaboraran y que ayudaran a la asociación. No pensando que iban a salir los tiros por otro lado. Manuela Cabanillas vendió boletos para rifas y números de lotería de la Fundación Niñas de Alcácer. Denunció a Fernando García en marzo de 1998. Se siente defraudada. Y toda la gente a colaborar como yo estaba colaborando, vendiendo lotería, vendiendo tal, para que se nos ayudase, ¿eh? Y no ha sido así. Y no ha sido así. Me gustaría que fuera castigado, de verdad te lo digo, ¿eh? Y se supiera dónde ha puesto ese supuesto dinero que la gente de toda España le ha mandado, y que fuese utilizado ese dinero para fundaciones de verdad, que las hay. Cinco años después, la sociedad entre Fernando García y Juan Ignacio Blanco ha saltado por los aires. Eran prácticamente inseparables y ahora no se pueden ni ver. Y la entrada từngan los bailados. Y la implementación de los trabajadores que se desempeñan son muchas Isaías. Y la entrada debe estar en la cultura 정부. y en la fundación pues que lo hemos estado como 50 actos de coñazos de homenajes al padre y a la fundación y no sé qué, a la peña flamenca y las niñas consulinas en las hermanas inicio, ahí estaban fiestas con bolas o la rica en un traje de pañera o no sé cuántos y la reta de un señor en el fernando y en el minuto y en el minuto a la fundación ¿Que tienes? No es mi, a la frente a mí, no esta con el minuto pero no, no es mi, no esta con el minuto ¿Qué es el minuto? ¿El blanco o del mar? ¿O aquí? Claro, lo digo yo De este dinero nunca se han rendido cuentas, no se han presentado justificantes, tampoco se han destinado a los fines que tenía la fundación. No has revertido la cantidad de dinero que te he dado en lo que yo pretendía conseguir con el dinero que te daba, por tanto me has engañado. Te has enriquecido y eso constituye elementos que configuran un delito, un delito de estafa. Esa es la circunstancia que se puede dar frente a aquellas personas que hayan realizado ingresos que posteriormente constituirían una dotación fundacional. Porque no se lleva a cabo el fin proyectado con esa fundación. Muy atrás quedan los tiempos en que Fernando y Juan Ignacio viajaban juntos por toda España, de feria en feria presentando la fundación. ¡Gracias! 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 Y ya que yo trabajé allí, firme discos, la gente también tenía interés en conocer al grupo, evidentemente Tony no estaba porque Tony no trabajaba conmigo, pero sí, eran ídolos. Fernando y Juan Ignacio eran ídolos, de verdad. ¡Gracias! 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 Salto. Salgas, tranquilito. ¡Gracias! Trabajo, deuda. ¡Gracias! Trabajo, de guerrillero, nada. Es un buen comportamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira como estoy hablando yo! ¡Hablan mejor que cualquiera de esos! Son. Un tío se comporta en el centro, es que es la única manera de poder salir de aquí. ¿Tienes tu estudio ahí dentro? No lo sé, no lo sé. ¿Pinta? ¿Pinta te aprecias? Bueno, que nos vamos, que hemos seguido con nosotros. Momentos como este son los que espera Miguel Ricard. Está clasificado en segundo grado y podría beneficiarse en breve de permisos penitenciarios. Sus peticiones siempre han sido rechazadas. En sus cartas fija las navidades de este año como el momento de recobrar la libertad. Pero de momento nunca ha pisado la calle. La alarma social que produciría este hecho es el freno determinante. Creo que el dolor de las víctimas, del sufrimiento que provocó, exige por parte de las autoridades penitenciarias, pues la mayor dureza a la hora de contemplar el cumplimiento de la condena. A mí me hubiera gustado que hubieran sido los 170 años, pero allí dentro. Que no puede durar una persona eso, pero allí dentro. Encerrado a calicanto. Encerrado. Porque yo no lo perdono. No lo perdonaré en la vida. Eso tiene que tener la pena, la que le echan, por lo menos cumplirla. Si se han echado 70 años, porque estén los 70 años. Por lo que no es justo es que le echan 30 y que a los 8 está afuera. Eso no es justicia ni es donar. Y por lo tanto, solamente podrá volver cuando haya cumplido íntegramente la condena. O en el caso de que se considere que debe aplicarse un permiso cacelario para que vaya adaptándose poco a poco a ese régimen de libertad, solamente se le podría conceder cuando efectivamente haya un informe psiquiátrico, psicológico o social, de que esa persona puede volver a iniciar sus relaciones sociales. Mientras tanto, pienso que debería cumplirse íntegramente la condena y evitar esos permisos cacelarios. Mientras tanto, Ricard continúa en un módulo de aislamiento de Herrera de la Mancha. Solo se relaciona con un reducido grupo de presos de confianza. Con ellos pasea a diario. Su conducta es intachable. Trabaja de pintor y sigue con especial atención los partidos del Valencia. En definitiva es un pobre diablo. Un pobre diablo violento y brutal que se juntó con el diablo en persona para producir esa triple cruz, ¿no? Que hoy en día está todavía coronando el recuerdo de Alcácer y en realidad en toda la comunidad valenciana. Prácticamente nada ha cambiado en la vida de Neusa Martins. Son las 11 de la noche y esta mujer de 62 años camina hacia su lugar de trabajo. Treinta años matando pollos, soportando palizas de un marido alcohólico y criando a una familia de nueve hijos. Mi madre, pues la verdad es que no ha tenido una vida bonita. No ha tenido... Pues ya desde su infancia lo tuvo... Vivía en Brasil, pues muy pobre. Y luego ya se casó con mi padre y todo fue miseria. Mi padre, pues, vivía. Entonces, claro, tuvo que sacarnos a todos adelante, a nueve. Entonces ha sido toda la vida trabajando, toda, toda. Entonces ha tenido la desgracia de que le pasara esto y mi madre sigue trabajando. Sigue trabajando y viviendo en el mismo sitio. Y aguantando que la señalen y no quiere cambiar. Mi marido solo que sabía beber, beber, beber. Y no se importaba con los hijos. Los hijos estaban como que hubieran tirado una cuadra de cerdo igual. Tirado así como si fueran cerdos. Y no, no hacía caso de ellos para nada. Yo venía de ahí, de aquí, de trabajo, cogiendo por la noche a dar a mamá a mis hijos. Un hijo que tenía pequeño. Y daba de biberón para otro. Biberón para otro. Todos, todos pequeñitos. Y mi marido no... O sea, no hacía nada más que beber y dormir. Y le sirva variedades, le sirva variedades. Sabe que la bebida es mala, ¿eh? Jornadas de trabajo de 14 horas en el turno de noche. 180.000 pesetas al mes. Dos hijos. Enrique y Roberto directamente a su cargo. Uno esquizofrénico. El otro recién salido de prisión. Yo ahora he habilitado total. Gracias a Dios. Yo ahora voy a mi rollo. Voy a la iglesia. O sea, la verdad, voy a la iglesia domingo. Yo ahora voy a la iglesia domingo porque salgo con los amigos y me apuesta. En Catarroja viven dos hijos más de Neusa. Carlos, el más pequeño, de 22 años. Y Ricardo, de 41, conocido como el Elvis y que sufre un trastorno de personalidad. Seguimos con las unidos. Conceder a mamá. Yo no puedo decir que me hagan la iglesia. Ambas, Dios. Venimos a ver un poco. ¿Qué ha dicho que aquí se ha llevado a Dios? No, pero no. No, no, no. No, no, no. No, no. En Herrera de la Mancha, en la misma prisión que Recart, está encerrado Joaquín Mauricio, el Mauri. Después de Antonio, el más conocido de los anglés. Está que no me que me tiene en la casa encerrado por la cara. Me lo hizo mi hermano. Me tiene en la casa encerrado por la historia. Y con la enfermedad. Protagonizó imágenes inesperadas durante el juicio del caso Alcácer. Ahora intenta dejar la droga en una comunidad terapéutica de Proyecto Hombre y visita la familia regularmente. Otro hijo, Juan Luis, de 39 años, está ingresado en un psiquiátrico. Las dos hijas, Divina y Kelly, han podido hacer su vida. A todos los ha sacado adelante Neusa, sin ayudas, pero con una gran fuerza de voluntad. Siempre sola. Tienes que enfrentar con la realidad, con sus problemas, con sus consecuencias. Y anoche es dura, pero uno se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a todo. Porque no hay nadie que te da ni un duro. Entonces tú tienes que enfrentarse con todo. Mis hijos no... nada que hacer. Recuerda con nostalgia los años en que era bailarina en Sao Paulo y conoció a su marido. No pensaba nunca en el futuro que le esperaba en Catarroja. Pero continúa aquí. Y a pesar del drama personal, aún encuentra algún motivo para sonreír. Yo no puedo ver un mambo. Escucho un mambo y ya me tiro a bailar y pase lo que pase. O cualquier salsa, cualquier cosa, ya me tiro a bailar que yo soy... Me lanzo a mi boca para bailar y sale. Escucho y estoy ya bailando. Fernando García continúa viviendo en Alcácer. Prácticamente no se relaciona con las familias de las otras niñas. Tampoco quiere oír hablar de Juan Ignacio Blanco ni de la Fundación. Una iniciativa que había nacido con una finalidad benéfica y ha acabado enturbiada por el dinero. Oyendo a sus creadores, parece que todo haya sido un gran negocio. En el área de las familias de Qatar no se trata siete diferentes. Así que hay un gran negocio que tendrás de las familias de la is MOBIRA y al lado, listo dos camas y para intereses de las familias de Los Ángeles. Imagina a laودa. Este lugar parece que tampoco a cade 채 profits. Aunque les sean ap hacer problemas de las familias de las familias de las familias... takď? Welcome a laelsa que estamos en PanAmín. y pues era una chiquitilla que teníamos y la chiquilla pues estaba pues ya ver no es que lo quisiera más que lo otro pero siempre va sobre ella no pero mira yo no he querido que fuera así pues aguantarlo para mí esto ha sido muy amargo muy amargo he vivido y vivo muy amargada lo único que pasa es que tengo un carácter la gente me ve y dice ay rosa que bien estás te vemos muy bien si de cara a la gente como sigo trabajando y no me he quedado en un rincón pues sí estoy muy bien pero la amargura que tengo no me la quitará nadie en la vida porque me han quitado una de las cosas que más quería que es una hija mía conforme quiero a la otra una hija que has cuidado que has querido y que has tenido ahí y ahora no la tienes y de la manera que me la quitaron esto es una cosa esto es una cosa me duele mucho y hay veces que no puedo resistir la amargura cuando pienso en ella y miro el retrato y la veo y le digo pero que te hicieron hija que te hicieron que te hicieron te lo matí 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 Gracias por ver el video.